... Solicitaron el reconocimiento municipal a través de entidades intermedias. Paso posterior, pidieron oficialmente una autorización al Intendente a través de una carta para que les permitan trabajar hasta la primera sesión ordinaria de abril, donde nosotros queremos otorgarle por ordenanza la utilización del espacio público para la artesanía. Y paso siguiente, creo que es una de las medidas más urgentes, es a través de lo que se conoce como mecanismo de dar referéndum, que es un mecanismo de acuerdo entre los presidentes de bloque, lograr un proyecto de ordenanza que les habilite a los artesanos el poder trabajar en el espacio público hasta que inicien las sesiones ordinarias en abril. Hablé con Francisco Passini, encargado del control urbano, y me dijo que eran los pasos que también creía conveniente, así que bueno, vamos atrás de esos pasos, siempre privilegiando el derecho al trabajo sobre el derecho al espacio público, y más en el contexto social que estamos atravesando, no solamente en la Argentina, sino también en nuestra ciudad. Solicitaron el reconocimiento municipal a través de entidades intermedias. Paso posterior, pidieron oficialmente una autorización al Intendente a través de una carta para que les permitan trabajar hasta la primera sesión ordinaria de abril, donde nosotros queremos otorgarle por ordenanza la utilización del espacio público para la artesanía. Y paso siguiente, creo que es una de las medidas más urgentes, es a través de lo que se conoce como mecanismo de dar referéndum, que es un mecanismo de acuerdo entre los presidentes de bloque, lograr un proyecto de ordenanza que les habilite a los artesanos el poder trabajar en el espacio público hasta que inicien las sesiones ordinarias en abril. Hablé con Francisco Passini, encargado del control urbano, y me dijo que eran los pasos que también él creía conveniente. Así que bueno, vamos atrás de esos pasos, siempre privilegiando el derecho al trabajo sobre el derecho al espacio público, y más en el contexto social que estamos atravesando, no solamente en la Argentina, sino también en nuestra ciudad. Uno espera que responda a intereses meramente administrativos y burocráticos, aunque sospecha, o por lo menos yo tengo mis serias sospechas, que esto responde a una cuestión, a un plan político, a un plan social, que busca hacer escenar cualquier posibilidad de trabajo que permita el desarrollo de los que menos tienen, de los necesitados. Acá estamos hablando de gente que vive con el día a día, no estamos hablando de revendedores que responden a mafias, de aduana, que usualmente los gobiernos suelen conocer muy bien. Estamos hablando de trabajadores que viven con el día a día, y la verdad que tratar de oponerse al día a día del trabajo es hasta una cuestión de ser o no buena persona.